La familia de una niña de cuatro años sin piernas a la que le fue robada su silla de ruedas tiene ahora muchos motivos para celebrar. Una generosa donación de 10 mil dólares permitirá comprar una nueva silla de ruedas para la niña de nombre Milagros, esto en el estado de California, lo que le permitirá seguir asistiendo a la escuela. La persona que regaló el cheque se sintió motivada al conocer la historia de Milagros a través de la televisión. La madre de la pequeña expresó su gratitud por este gesto tan, tan generoso. Muchísimas gracias a toda la gente, de veras que hay gente que tiene corazón, que alguien que no es ni de su propia sangre. Esta noche los policías que han estado ayudando a la familia de Milagros le llevarán una cena para celebrar el Día de Acción de Gracias. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Bueno, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.